La misa es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Valan como ovejas sin pastor Heme aquí, envíame a mí Heme aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Heme aquí, envíame a mí Heme aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Heme aquí, envíame a mí Yo iré La misa es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Valan como ovejas sin pastor Heme aquí, envíame a mí 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 Heme aquí, envíame a mí